señores aquí reportando desde mi casa fuego en el lébano fuego fuego en el lébano se está quemando el lébano y en el fuegazo señor sólo que faltaba una hora con el 19 mil fuegazo ahora dios mío aquí en el lébano a que ustedes no pegamos una pero que más hospital entero una hora que se necesita que está en tu hospital el señor cuida esa gente que están ahí para que puedan salir de ahí bien son vivos ahora mismo que se ve el fuego ahí arriba en el techo de líbano y no podido todavía llegar Dios Mira, mira, mira Mira, mira, mira Negro el cielo No, no, no